bueno aquí tenemos el chevy 51 voy a tratar de restaurarlo poco a poco ya ven las condiciones en las que estamos cuando termine con el capó saco los huetafangos sueldo todo lo que voy a soldar los reparo y lo pinto eso va a ser lo primero lo primero después del capó realmente en los segundos después del capó pienso sacar un huetafango hacer un huetafango y cuando lo tenga ready saco el otro así poquitico a poco después bandero este que no sé si repararlo comprar uno nuevo cuando tenga el frente entonces pongo el motor y así continuo por el patrón el capó le cogí varios picaditos que tenía uno al lado otro aquí otro aquí otro acá eche la primera mano de bondo cuando lo elige ahí más o menos para todos estaban los defectos ya después le puse el primer vamos a esperar ni soy pintor ni soy chapista pero bueno hago lo que pueda